A nosotros nos parece fundamental y una obligación ética hacer frente al Partido Popular. El Partido Popular está parasitando las instituciones, ha provocado una situación de excepcionalidad democrática. Estamos viendo cómo ministerios estratégicos, como el de Interior, como el de Justicia o como el de Hacienda, se utilizan para proteger a corruptos del PP y nuestra obligación es hacer oposición y tratar de frenar lo que pretende hacer el PP, que es normalizar la corrupción y la mentira. Y los procesos internos de cada partido que nosotros respetamos no son excusa para no cumplir con nuestras obligaciones democráticas. Nosotros también tenemos procesos internos en territorios estratégicos, como la Comunidad Valenciana, como las Castillas o como Navarra, y estamos cumpliendo nuestro papel. Respetamos los procesos internos de los demás, pero para nosotros es una obligación ética presentar una moción frente al Partido Popular. Pensamos además que esa moción va a ganar en la sociedad. La sociedad votó mayoritariamente contra el Partido Popular y les engañaron. El Partido Socialista y Ciudadanos prometieron que jamás investirían a Rajoy y mintieron. Hay una mayoría social que no tolera más al partido más corrupto de Europa, parasitando las instituciones que son de todos y nosotros tenemos la obligación ética de hacerles frente. Sabemos que el Partido Popular tiene mucho poder. Sabemos que son capaces de intimidar o de comprar, como están haciendo a otros adversarios políticos. A nosotros el PP ni nos intimida ni nos compra y nosotros le vamos a hacer frente porque es una obligación hacia nuestro pueblo.